Esto es un Airbus 380 y puede pesar al momento del despegue 560 toneladas. Increíble, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hace un avión para volar? En este video vamos a dar una explicación lo más breve y simple posible de cómo lo hace. Bienvenidos a una nueva entrega. Mi nombre es Marcos y esto es Mundo de Aviación. Para entender cómo hace un avión para volar es necesario aprender unos conceptos primero. Y no se preocupen si no entienden a la primera. Voy a ir explicando lo mismo varias veces de diferentes formas y repitiendo y repitiendo para que los conceptos queden bien claros. La primera ley de Newton dice que si un objeto está estático, se mantendrá estático. Como esta manzana arriba de la mesa. No se mueve porque las fuerzas están compensadas. Y si un objeto está en movimiento, se mantendrá en movimiento si no hay otra fuerza que intervenga. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los aviones? Bueno, estos se mantienen en el aire, en vuelo estático, porque las diferentes fuerzas que actúan sobre él se compensan. La fuerza de gravedad tira hacia abajo, al centro de la tierra, compensada por la fuerza de sustentación, que ya veremos cómo se produce. Esta última es creada por el aire el cual está atravesando, y que también genera resistencia al avance, equilibrada por el empuje que aportan los motores. Pero entonces, ¿cómo conseguimos la tan importante sustentación para que los aviones vuelen? Parte fundamental aquí es el ala. Esta tiene un perfil especial que cuando avanza por un fluido como el aire, genera una diferencia de presiones. Menos presión en el extra 2 o la parte de arriba del ala, y más presión debajo de esta o intra 2, y esta diferencia de presiones genera una fuerza que llamamos sustentación. Y para entender esto necesitamos otro concepto, el principio de Bernoulli, el cual nos dice que si tenemos un flujo de aire, o sea, moléculas que se están moviendo, estas se separan unas de otras, haciendo disminuir su presión. Este concepto es muy importante para entender cómo vuela un avión, así que lo vamos a complejizar un poco. Técnicamente, el principio de Bernoulli postula que hay una relación entre la velocidad de un fluido con su presión, y que la energía de un flujo siempre es constante. A ver, a ver, a ver, ¿qué significa esto? O sea, que si la presión aumenta, la velocidad disminuye, y viceversa. Lo que nos interesa a nosotros es que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Esto quiere decir que si logro hacer que el aire pase más rápido sobre la parte superior de un objeto, y la parte de abajo queda a una inferior velocidad, se crea una fuerza hacia arriba, la sustentación. Esto explica por qué vientos fuertes pueden arrancar el techo de una casa como vemos en este video. Cuando yo era niño, hacía este experimento, que también pueden hacerlo ustedes en casa, con una tira de papel o una cinta de tela. Si soplamos arriba de esta tira de papel, se levanta. Esto se debe a que estoy acelerando el flujo de aire por encima del objeto, creando una fuerza para levantarlo. Para explicar el teorema de Bernoulli, se suele mostrar este gráfico. Aquí es donde el fluido viene con cierta velocidad, y cuando pasa por la sección más estrecha, aumenta su velocidad, disminuyendo su presión. En este lugar, hay menos presión que en este. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace de esta página para que puedan jugar ustedes cambiando estas variables. En el último experimento, usaré estas dos latas vacías y algo que nos sirva como un pequeño tubo para dirigir el flujo de aire. ¿Qué creen que pasaría si soplo a través de estas dos latas? Tal vez algunos crean que no pase nada o se separan, pero si les prestaron atención al señor Bernoulli... se une. De nuevo, si acelero el aire, este disminuye su presión, y como la presión de alrededor es más fuerte, se genera una fuerza que acerca a las latas. Así que si logro hacer que un objeto con alguna forma haga que el aire pase por arriba con más velocidad que abajo, se logra la sustentación. Y esta forma es el perfil alar. Y ahora nos vamos acercando más a entender cómo huele un avión, ya que en el perfil alar, por su forma especial, el aire en su parte superior tiene que recorrer más camino que en la parte inferior, pero en el mismo tiempo, o sea que arriba el aire tiene más velocidad, y por ende, vamos ya se los dije muchas veces, lo deberían saber, menos presión que abajo, generando la fuerza de sustentación. Como dije al principio, siempre necesito esa fuerza de empuje que me dan los motores para generar la velocidad necesaria para que el flujo sea lo suficientemente rápido y así producir esa sustentación. ¿Se acuerdan de las cuatro fuerzas? Si alguna de ellas varía, cambiará su estado, como por ejemplo, si disminuyo la potencia de los motores, o sea algo más débil la fuerza de empuje, bajará la velocidad de aire, y por ende disminuirá la sustentación, haciendo que todo el avión baje. También está el tema del ángulo de ataque, pero como a esta altura ya son unos expertos, en presión de aire va a ser muy fácil de entender. En realidad, los aviones antiguos volaban casi con alas planas, tenían apenas una curvatura para imitar las alas de las aves, pero en ángulo, si no miren este avión. Aquí cuando el perfil se encuentra en ángulo con respecto al fluido, la presión se debe a que, abajo hay más moléculas chocando que arriba del ala, por decirlo de alguna forma, y así generando la diferencia de presión. De hecho, el ventilador que tienen en su casa funciona con este principio. También cuando era un niño, me gustaba sacar la mano del auto y divertirme sintiendo como subía y bajaba de acuerdo con el ángulo que ponía la mano, y es por este fenómeno. Entonces, un avión vuela por un conjunto de estos principios. Pero, ¿y un helicóptero cómo vuela? Bueno, podemos considerar que las palas de su rotor son como alas, pero que giran para originar la velocidad necesaria para la sustentación. Pero esto lo vamos a ver en otro video. También hay que decir que los perfiles alares hay en todo lo que quiera generar una fuerza, como las hélices, los paracaídas o parapentes, y hasta las aspas de un generador eólico. Espero que se entendiera y les haya gustado. Si es así, no te olvides de poner un like y comentarlo, eso ayuda mucho a la hora de difundir el video. Les recuerdo que están los medios de donaciones, Paypal y Patreon, si quieren contribuir económicamente para mejorar el canal. Muchas gracias por verme, hasta una nueva entrega. Mi nombre es Marcos y esto es Mundo de Aviación. Marcos y esto es Mundo de Aviación.